¡Hola, chicas! ¿Cómo están? ¡Feliz Navidad y feliz Viernes de Review de Perfume! Y hoy le toca a la manzanita roja de Dona Cara. La semana pasada les había hecho el review de esta manzanita verde, Be Delicious, y les había dicho que el siguiente viernes, es decir, hoy, íbamos a hablar de Be Tempted, que es la manzanita roja de Dona Cara. Les tengo que decir que este perfume, tal como su nombre lo dice, es para que seas la tentación. Es un perfume sumamente delicioso que va a atrapar. Mirad, mirad, porque parece que bueno. Debes tocar que, wow, que bien pasó por ahí, porque es sumamente rico. Les cuento un detalle que yo tengo años usando esto porque no me había dado cuenta, y es que alrededor de toda la tapa hay, no sé si la logran ver, ahí sí se ve, sí. Hay una serpiente que bordea el frasco. Por eso es que dicen que este perfume de Dona Cara es la historia moderna de Adam y Eve, que está inspirado en el jardín de Eve. Este es un perfume que fue lanzado en el 2006, ya fecha de hoy, diciembre de 2020. Sigue teniendo un olor tan fresco, tan actualizado, tan moderno. Son de esos perfumes ideales. Si tú ahorita quieres adquirir un nuevo perfume, tú dices, quiero un perfume que sea moderno. ¿Acorda la temporada? Este perfume es sumamente rico. Es muy, muy moderno. Es un perfume más frutal que floral porque está en sus ingredientes. Hay muchísimas frutas rojas. Miren las notas que tienen de salida. Salida es lo primero. Cuando tú te expartes el perfume, lo primero que sale. Hay frambuesa. En el corazón tenemos que manzanita azul, manzanita azul, manzanita roja. También en el corazón hay rosas y pachulín. Y en el fondo hay cuero ámbar y vainilla. Es un perfume ideal, chica, a partir de 20 años de edad. Y para que lo empieces a usar a partir de tarde o noche. Sin embargo, si tienes una personalidad, un estilo al vestir que es dramático o un estilo seductor. Por eso es súper importante saber cuál es su personalidad. Recuerda que nuestra personalidad en el mundo de la moda encaja en los 7 estilos universales. Que yo tengo una clase que puedes tomar hoy 25 de diciembre porque la clase ya está grabada online. Simplemente para que la veas cuando quieras, en el horario que quieras. Y ahí vas a descubrir cuál es tu estilo al vestir. Y los estilos están relacionados con el tipo de perfume incluso que vas a usar. Para mi personalidad, mi estilo al vestir, que tengo un estilo creativo y elegante. Usar esto en la mañana me parece muy fuerte. Yo lo prefiero usar en la tarde, noche. Sin embargo, es un perfume que si tú tienes ese tipo de personalidad, de estilo al vestir dramático, seductor, te va a gustar usarlo desde tempranito. Es un perfume que, miren aquí la publicidad, se las estoy dejando. Que bien tú dices, ajá, ¿cuándo lo puedo usar? En la mañana, en la tarde, noche, cuando gustes. Porque como dice Donna Karam, este perfume está inspirado para seducir. Quieren capturar a su vez el espíritu de la gran ciudad, la tribu urbana de la ciudad de Nueva York. Es una fragancia llena de energía y de gran intensidad. Es para aquellas chicas que esperan lo inesperado y que viven en un mundo de constante cambio. Las mujeres de Donna Karam, esto me encantó. Son mujeres fuertes, seguras de sí mismas, pero al mismo tiempo suave y femenina. Te tengo que decir que yo soy una fanática de estos dos perfumes. Tengo muchísimos años usándolo y no me canso. Por más que compre una fragancia nueva, sigo volviendo a estas porque me fascinan, me encantan. Son esos perfumes que yo encajen ideales con mi personalidad. Cuéntame si has usado alguna de estas dos fragancias que te ha parecido. A mí la verde, me encanta por usarla en la mañana, 8 de la mañana, porque te llena, me llena de energía. Y esta roja, sí la prefiero usar para la tarde, noche, esas salidas con las amigas. También donde uno la quiere pasar chévere, pero también al mismo tiempo vas a tener un look, vamos a decir, un look todavía urbano, nada muy elegante. Este perfume es ideal y como dice, be tented, para que seas tú la tentación. Un besito, espero que te haya gustado este review. Coméntale si has usado esta manzanita y qué te ha parecido. Bye, bye.